Río Bamba es el color de la alegría y en abril queremos que celebres las fiestas de independencia con nosotros. Disfruta los eventos de calidad que hemos preparado para ti. Música y danza, cultura, historia y tradición, festival taurino, rodeo, enduro, pregones y desfiles, todo en un solo lugar. Una invitación del Comité Permanente de Fiestas del municipio de Río Bamba. Nuestros eventos son gratuitos, seguros y de calidad. Río Bamba en fiestas, lo mejor. Río Bamba, lo mejor.